Se repite la historia, la historia es siempre muy triste Ahora que te fuiste, cuando me dijiste adiós No entiendo qué pasó, cuáles fueron los motivos Por los que enterraste vivo, a mi pobre corazón Y es que no sé, no sé por qué dijiste adiós Y es que no sé, no sé por qué dijiste adiós No te gustó sentirte amada, la pureza de este amor De mis manos, las caricias, de mis brazos el calor Quisiera tanto protegerte, el darte mi corazón Por entregar de cada beso, mi cariño y mi sol Y es que no sé, no sé por qué dijiste adiós Y es que no sé, no sé por qué dijiste adiós Y es que no sé, no sé por qué dijiste adiós No te gustó sentirte amada, la pureza de este amor De mis manos, las caricias, de mis brazos el calor Quisiera tanto protegerte, el darte mi corazón Y es que no sé, no sé, no sé por qué dijiste adiós Y es que no sé, no sé por qué dijiste adiós Adiós